¿Cómo está? ¿Pero cómo está? Señora, señor, amigos, amigas, qué gusto que nos tengan en su casa, en sus hogares. El día de hoy, que es 31 de diciembre, el último día del año. Un año lleno de remembranzas, cariños, amores, desamores, este, grandes regalos, grandes satisfacciones. Un año maravilloso, la verdad. Para mí, en lo personal, muy agradecida con Dios, muy bendecida. Sobre todo por tener la familia que tengo, los amigos que tengo, el programa que tengo, la gente que hace este programa, mi querido staff. Gracias y felicidades. Gracias cabina, gracias cocina, gracias maquillaje. Muchísimas gracias de ustedes, sobre todo mi hermoso Mani Público. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por bendecirme con su amistad y que me permitan siguiendo entrar el próximo año en sus hogares. Muchísimas gracias. El refrán del día de hoy dice así, oigan es alto. Va a haber repetición hoy en la noche, claro, a la una y media de la mañana. Entonces seguramente, ahí nos vamos a tomar unas grandes copitas y vamos a hacer unas deliciosas recetas para mañana, para el recalentado. El refrán del día de hoy dice así, año nuevo, vida nueva, amor nuevo. Esposa nueva, novias nuevas, novios nuevos, deudas nuevas, muchas deudas, amantes nuevos, bueno, pero les encanta que yo diga cosas raras a ustedes, les encanta. Buenos días esta, el último saludo del año, buenos días cabina, buenos días cocina, deberán de ver la cara de Jovan. Hola, buenos días cocina, buenos días cocina, esa cocina es un espanto, pero bueno, así se les quiere. Buenos días maquillaje, buenos días mi querida Isa. Como siempre, la verdad, este programa lleno de humor, lleno de diversión, porque usted debe de saberlo. Si usted no cocina con una gran sonrisa, mejor no cocine, por favor. Son las emociones que le estamos transmitiendo al platillo y ese platillo va a entrar en lo más sagrado que tenemos que es nuestro cuerpo. Entonces disfrute la cocina, gócela hoy. Seguramente estamos cocinando juntas y voy a empezar a hacer estos deliciosos mejillones, pero antes es cumpleaños de... Vamos a ver cumpleaños de Brian Met. Oye Pancho Francisco, te quiero oír. Mario Canseco Estrada. Híjole. Blaugrana Hurtado. Marialana, Marieliliana o Marialiana, Marialiana Nieves Casasola. Miguel Díaz. Sergio Alarcón. Y bueno, les quiero decir que a mí esto de los cumpleos del 31 y del 24 no me encanta. Se dan de cambiar un día antes porque casi nadie los va a festejar. Es una tristeza, ¿o no? Aquí estamos dos trabajando, nosotros estamos en vivo, a todo color, disfrutando de este maravilloso 31. Ya salimos de vacaciones, ya regresamos y aquí estamos lunes y no nos dejaron faltar. Y bueno, vamos a ver este tip, el último tip del año y vamos a ver por qué brindamos, por qué brindamos. Chocar las copas a las cero horas del año nuevo es una tradición casi universal que acompaña a los buenos deseos. Pero pocos sabemos acerca de cómo y dónde nació este hábito. Según la Real Academia de la Lengua, este acto está definido como el manifiesto al ir a beber vino o licor del bien que se desea a alguien o algo. Pero antiguamente, este acto era muy habitual ya que se creó la costumbre de que el anfitrión, para demostrar que no había peligro en la comida que estaba ofreciendo a su huésped, vertiera en su propia bebida unas gotas de la de este y ambos bebieran a la vez. No obstante, si el huésped quería demostrar que confiaba plenamente en estar a salvo del envenenamiento, no vertía las gotas, sino que chocaba ligeramente su copa con la del otro, en un símbolo de confianza. Esto es lo que dio origen en las épocas posteriores a la costumbre del brindis, desde luego mucho más inocua. Y bueno, no puede faltar mi mejor canción y bailarla con ustedes. La verdad, bailenla en la noche, por favor, y se recuerda que el mejor cantante sigue siendo Rigo Tobar y su costa azul. Porque Rigo es amor, exactamente. Bueno, vamos, ¿eh? Ya están tomando, no, por favor, no tomen. No tomen porque el alcoholímetro está día y noche, ¿eh? Día y noche. Y en todos lados. Vamos a empezar a preparar esta deliciosa receta, unos mejillones con cerveza. Pari sigue adentro, Pari sigue adentro. No es cierto, ya salió. Ya salió. Son unos malos. Ahora, ahora, que venga, le voy a decir lo que están diciendo de él. Vamos a empezar a hacer estos mejillones con cerveza, una delicia de botana para el día de mañana de recalentado. Me gusta la idea de hacerlos. Voy a poner aceite y mantequilla. Y la mejor forma de que no se les queme el aceite es agregar mantequilla. Vamos a poner suficiente mantequilla. ¡Ay! Mantequilla, ven a mí. Quiero cocinar muy bien. Estoy muy contenta. A mí me gustan estos días. Este día en especial me gusta porque como que uno empieza a regresar todo lo que hizo durante el año, pensar lo que hice, estuvo bien, estuvo mal, lo hice bien, lo puedo hacer mejor. Me gusta, me encanta recapacitar, me gusta agradecer, me gusta ir a la misa, me gusta ir a la iglesia a dar gracias. A los que somos católicos nos gusta ir a la iglesia. Seguramente a los que tienen diferente religión dan gracias a los que le quieran dar gracias. Y este, a mí sí me gusta ir a la iglesia y dar gracias y sentirme que soy una persona bendecida porque tengo salud y estoy viva. Yo creo que eso es lo más importante. Tengo grandes invitados el día de hoy. Tengo a César Pembert que va a platicar con nosotros de Feng Shui como siempre lo hace con sus hermosos detalles que tiene siempre para nosotros. Vamos a platicar también con Pilarica, ella es astróloga. Y tengo a Pitalu, a ver que ella nos va a decir unos rituales para recibir este 31 de diciembre. Lo que podemos hacer es una divisa. Bueno, vamos a hacer los mejillones. Estoy poniendo cebolla, por turgencia lo estamos usando, voy a usar apio. Los mejillones son vivaldos. ¿Qué significa vivaldos? Que tienen dos conchas. Desafortunadamente aquí en México casi siempre ya llegan congelados. Y, pero, no por eso, podemos recibir algún mejillón que venga cerrado. Si algún mejillón ya viene cerrado, señora, por favor, ese mejillón no lo consuma. ¿Por qué? Porque ese mejillón seguramente estaba muerto antes de ser pescado. No andaba muerto. Andaba de parranda. Entonces, por favor, es muy importante, muy, muy importante, que siempre que vamos a consumir un vivaldo o un univaldo, que son los que nada más tienen una concha como el caracol, por favor, no lo voy a ir a consumir si está completamente cerrado. Yo era el que los abría a fuerza y me comía la almeja de chiquita y nadie nos lo decía. Por eso muchas veces nos intoxicamos. Tú también, seguramente lo hacíamos porque nadie nos lo decía. Bueno, vamos a agregar jitomatito. Jitomate. Esto empieza a oler delicioso. Y sí, si me pueden decir que estoy cocinando con un poquito más de grasa de lo habitual, sí, me gusta que esto realmente sepa a mantequilla con aceitito, que los sabores empiecen a impregnar. Tengo tomillo. El que tiré. Tengo una hojita de laurel. Le voy a agregar. Le voy a agregar dos en esta ocasión. Tengo tanto perejil. Voy a poner la mitad de perejil como siempre. Vamos a mezclar muy bien. Y tengo cerveza modelo. Negra modelo. Ahí está. Podemos verla. Vamos a agregar aproximadamente una cerveza completa. Tengo dos opciones. Dejarla hervir. Y luego poner mis mejillones. O poner mis mejillones ahorita y que se impregnen de ese delicioso sabor. Yo así lo hago. La receta dice que hay que esperar que hierva. Pero si hierve, empezamos a ver que se evapore el alcohol. Y necesito que mis mejillones sepan delicioso. El ruidito de los mejillones oye delicioso. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a mezclarlo. Y tengo otra opción, señora. Otra opción es presentarlos nada más así. Cuando hierven, están listos. Y otra opción tengo, mezclar mostaza y crema. Y cada comensal, cuando lo vaya a comer, ponerle una mezcla, una salsita hecha con mostaza de billón antigua. Con tantita crema mezclada. Y cada comensal se lo puede poner. Me falta nada más sazonar. Con tantita sal. Sal de grano. Me gusta que a mis comensales les toque ese granito de sal. Me gusta. Está muy de moda la sal. Hay muchas sales. Les hemos presentado en este programa. Hemos traído sales de la Himalaya, de Bali. Tengo una de Hawái, que es negra. Tengo la de Celestu, por supuesto. Y en este momento, vamos a tapar. Y estoy a punto de terminar. Nada más voy a dejar que hierva. Y voy a ir a un corte comercial. Y regresando voy a preparar un delicioso lomo de cerdo. Y en el estudio tengo a mi gran amigo, César Pemberg, que nos va a platicar de los tips. En el Feng Shui para este 31 de diciembre. Ahorita regresamos. Y este platillo va a estar listo en aproximadamente 15 minutos. Vamos a un corte y regresamos. Tenemos juntos un lomo de cerdo en adobo. Una delicia de receta. Ahorita venimos. Y estoy muy contenta de hacer esta deliciosa receta porque es de esas partes del año nuevo que me gustan. Y mi tía Pati, que es muy querida y me adora y que cocina delicioso, la prepara todos los años. Y la verdad, hoy me compartió sus secretos. Y bueno, yo puse a freír chile ancho. Les voy a decir cuál es. Chile pasilla, chile ancho, chile mulato y chile chipotle. Los puse a freír. Y luego los hidratamos en agua hirviendo. Y este es el resultado. Yo aquí ya tengo la mitad. Voy a hacer la mitad nada más, pero quería que lo vieran. Tengo vino blanco. Oye, es 31, rían, se diviertan, se tal, padrísimo. ¿Qué burro eres? Aceite. Ajos. Ajos. Un trozo de cebolla gigante, que yo creo, que yo creo que lo voy a partir porque está muy grande, porque si no está licuadora no me lo vaya a regresar y me digan no lo puedo moler. A ver, tengo canela y tengo semillas, semillas de comino. Semillas de comino me encantan. Y por supuesto, sal. Y mis deliciosos mejillones se siguen haciendo. Sal suficiente. Y yo nada más, por retomar un poco la plática, recordemos que es un lomo de cerdo. Nada de lomo de puerco, ni lomo de cochino, ni es lomo de cerdo. Cerdo, carne de cerdo. Es muy importante que la, que sepamos, por favor, lomo de puerco es hasta despectivo, pobrecitos puerquitos, ya ni son puerquitos. Ya son bien limpiecitos, ya no son puerquecitos, ya son cochinitos, ¿ok? Vamos al igual perfectamente. Ya no estás. No hablo. Estoy callada. Estoy calladita. Listo. Una bobo. Una bobo. Un, miren lo que voy a hacer. Mmm, está buenísimo. Ahora, recordemos que lo que les he dicho, el lomo de cerdo es, ay, ven, la última vez del año, para que sepa la gente dónde está el lomo. Ah, anda, ven, para que les explique a las señoras. Aquí está mi querido animalito. Este es mi nuevo cerdito. Y este es el lomito. Mire, señora, este es el lomito, que está aquí, del cerdito. Y esta es la pierna. De aquí empieza la pierna. Por eso la pierna. No, ¿no? Que no. Este es el lomo. Entonces el lomo, por favor, hay que consumirlo. Es una carne grasa, perdón, una carne magra sin grasa. Hace ejercicio, pero no tanto como la pierna, que empieza en la pompa. ¿Quién te quiere más que yo? Más te valía. Bueno, gracias mi querido y adorado cerdito. Y vamos a usar este delicioso lomo. Yo no le quito ni el espejo, ni le quito absolutamente nada. No le voy a quitar nada. La gente de repente dice, le voy a quitar el espejo para que no tenga grasa. Señora, es mínimo lo que tiene de grasa esta carne de cerdo ya. Recordemos que son animales muy cuidados ya, con una muy buena alimentación. Voy a, este mes de enero, que está ya por entrar mañana, voy a traer a un especialista de la gente de porcicultores para platicar con nosotros. ¡Alto! ¡Alto! Sal. Al lomo no, hay que ponerle. Y vamos a poner nuestro adobo encima. Yo me guío mucho por esta cocción, que es más o menos como de michote. Me gusta envolverla la primera parte de la receta. Con esto voy a estar bañando mi lomo. Y como forma de michote lo vamos a envolver. Mi lomo pesa aproximadamente dos kilos. Temperatura media, dos, trescientos cincuenta, ciento ochenta centígrados. Y se va a ir, miren que lindo michote, así, por aproximadamente una hora, hora y media más o menos. O hasta que registro la temperatura de ciento cuarenta y cinco grados. La carne de cerdo no hay que sobrecocerla, ya no tienen cisticercos, al menos que sea un cochinito que esté cochineando ahí la comidita fea que le dan. De esos nada más sí hay que cuidarnos de los que tiene mucha gente en algún, o sea, alguno pueblito, algo que no le dé una buena alimentación y que sí sea un cochinito como espantada. La cucha, así les dicen las cuchas, ¿no? Le dicen las cuchas, cuches, ¿no? Les dicen. Cuches. Cuches, ¿verdad? Ah, bueno, les decía cucha. Es que yo cuando era chiquita iba a Jaltianguis, cerca de Guerrero. Ay, que por cierto, el otro día me vi una señora de Jaltianguis y me saludó. Mi papá tenía un rancho ahí y era un pueblito hermoso con río maravilloso, hermoso, que no supe qué sucedió, la cosa que no tiene ni río. Y entonces, y el pueblito se hizo feo, desafortunadamente, fue un pueblo maravilloso. Entonces, yo me acuerdo que mi papá tenía una comadre ahí que se llamaba Doña Laya y esa comadre andaban los cerdos caminando entre las mesas del restaurante. Entonces, este, la señora gritaba, chacho espantala, cucha. Me encantaba, chacho espantala, cucha. Entonces, le hacían chuchu. Entonces, por favor, cuchale, cuchale, así. Exactamente, estaba muy divertido esos tiempos. Bueno, nuestro lomo de cerdo está listo para irse al horno y va a estar listo la próxima de una hora y media, temperatura media, por favor, y lo vamos a estar bañando constantemente. Faltando 15 minutos antes de que salga, lo destapo, le subo al horno y se me va a dorar deliciosa. Ahora sí, muy contenta de estar nuevamente con mi querido César. ¿Cómo estás, Mani? Gracias que viniste hoy. Gracias, Mani. Yo sé que es un día muy especial, pero no podíamos ir. Gracias para todos nosotros, ¿verdad, Mani? Exactamente. Recibir este año nuevo con energía, entusiasmo. A poco no. Bueno, feliz. Felices. Yo estoy muy feliz, así como estoy siempre, pero hoy más feliz. Así es, Mani. Pues bueno, te traigo todos los rituales que podemos hacer para recibir este año con toda la abundancia, todo el éxito y todos los viajes, Mani. Estás abierto el día de hoy, ¿verdad? Por supuesto. Nos podemos ir nosotros corriendo a comprar cualquier cosa. Por favor, porque bueno, se vienen cosas maravillosas. Exactamente. A ver. Lo primero que tenemos que hacer, Mani, es si no vamos a cenar en casa, dejar una lamparita encendida. ¿Por qué la lámpara? Porque esto va a estar representando que vengan este año nuevas ideas, vengan proyectos nuevos, personas buenas y que tu camino durante todo el 2013 esté iluminado. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Entonces, puedes dejar un poquito de tu casa prendido o estas lámparas que no son de escritorio, las puedes dejar ahí. Y va a estar simbolizando que vengan esos guías, ese conocimiento y que tomes buenas decisiones durante el 2013. Como todo el Feng Shui, hay que preguntarle en dónde la debemos de poner. Mira, lo importante es que haya una luz encendida en la casa. Puede ser algo en la recámara, quizá una vela, pero estas cosas que no son ni costosas, ni que cuestan, ni peligrosas, ni nada, la puedes dejar ahí encendida y va a estar simbolizando esto. Ok, bueno, para todas las personas que vayan a cenar fuera de casa, yo les traigo aquí una pulsera que se llama la pulsera de los viajes. Por favor, ¿me la puedes vender a mí ya hoy mismo, por favor? Por supuesto, Manny, trae una maletita, el lugar donde te quieras ir, un barco, el avión, unas palmeritas. Es la que yo necesito, a mí no hay cosa mejor que me pueda pasar a mí que viajar a mí, yo creo que es lo único que me voy a llevar cuando me muera. Eso y la comida y lo otro, ¿verdad? Exactamente, y lo otro que también es muy importante, ni modo, hay que decirlo, es importantísimo. Así es, Manny, bueno, utiliza tus símbolos de viajes para que estés promoviendo los viajes al lugar donde te quieras ir. También te sugiero tener una llave, esta llavecita tiene lo que es el nudo sin fin, es el nudo gnóstico, puedes agarrar las llaves de tus símbolos. ¿La voy a tomar así para que la vean, la cámara? Sí, Manny, entonces las llaves de tu casa, las llaves de tu auto, esto representa abrirte caminos, que se abran puertas, que vengan esas oportunidades que tanto necesitan. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, para todas las personas que quieran dinero, pueden utilizar este dije de símbolo de dólar, pueden regalar dólares con el sobre con dinero. Ah, ¿este es un sobre con dinero? Este es un sobre. Un sobre rojo, como les hemos platicado. Lo que tiene afuera es una pagoda que representa quitarte los obstáculos, con el árbol de la vida, que ya lo hemos traído, que trae los seis cardenales, y le puedes ingresar dinero o billetes falsos y dárselo a los niños o a los más grandes de tu casa, ya que te van a generar bendiciones y protegerte. ¿Oye, este es dólares de verdad? No, este es falso, Manny. ¿Ah, sí? Es un millón de dólares. ¡Ay, es un millón de dólares! No, mi vida. Bueno, es un regalo, es un lindo regalo para hoy en la noche. Así es, estás compartiendo abundancia, para que no te falte tan poco abundancia, sustento, Manny, tener arroz. Arroz, lentejas, semillas prósperas en tu mesa que estén acompañando. Saquen la mantelería, las vajillas, no la guarden, es momento de destapar. Diles, porque a mí no me hacen caso. No solamente para los invitados, sino para ti mismo. Para la familia, para uno mismo. Para ti mismo. Son uno de los más importantes, de verdad. Vístete de fiesta, come bien, pon tus luces, estas semillas prósperas, regala cosas, puedes regalar dulces para estarte endulzando. Pues, si quieres iniciar con buena suerte, bueno, estos dijes que traen símbolos de la lotería o del bingo, para traer dinero, buena suerte, buena fortuna y traerlo puesto. Si lo que tú quieres es tener pareja, Manny, cuando des el abrazo, que sea al del sexo puesto para que estés atrayendo la pareja. Ok. Y estés teniendo esta energía del amor durante 2013. Ay, me encantas, me encantas. Oye, no me puedo ir, no me puedo ir, sino que te tengo que hacer una pregunta que ya se me olvidó. Cuando vinieron nuestros amigos de Miami, la señora que estuvo aquí nos dijo que pusiéramos en la alacena un frasco lleno de qué, rapidísimo, por favor. Bueno, es arroz, básicamente, puedes colocarle unas ramitas de canela, tres clavos de olor y se oculta en algún lugar de tu despensa. Donde nadie lo vaya a estar moviendo. Así es, tú le puedes colocar estas monedas de forma falsa. Que también pueden encontrar en tu negocio. Correcto. O pueden ser de las de apeso, con lingotes y cuarzos, y lo guardas durante todo el año en algún lugar de la alacena. Esto representa que no te falte casa, comida y sustento durante todo el año. Eso es que mucha gente me ha preguntado, yo decía, Dios mío, se han dicho, bueno, mi querido César, nos tenemos que ir a ver este, rapidísimo. Lo de los regalos te traje a toda tu producción para que les vaya muy bien. Gracias, César. Muchísimas gracias, corazón. Feliz año nuevo a todos y que la luz y todas las bendiciones vengan de, como lluvia generosa, a todos ustedes. Ay, como lluvia generosa, corazón, muchísimas gracias. Gracias, Manny. Gracias por estar conmigo, gracias por haber estado este año conmigo. Soy muy feliz de tenerte y soy muy feliz de haberte encontrado en mi vida. Muchísimas gracias. Gracias, Manny. Ustedes y yo vamos a ir a un corte comercial y regresando, un rico caldo de camarón. Me voy a parar a darnos un abrazo. A Manny. A su puesto. A Manny. A su puesto. A su puesto. Porque voy a empezar a preparar un delicioso caldo de camarón para el día de mañana, un recalentado delicioso. Este programa está realmente delicioso. Estamos de regreso en este delicioso lunes 31, último lunes del año, último día. Y la verdad es una delicia seguir cocinando con ustedes. Voy a hacer este caldo de camarón, que a mí la verdad, el caldo de camarón me encanta para recibir a mis invitados hoy en la noche. Me encanta de entrada, como vienen con frío, les da su caldito de camarón y con unas gotitas de limón, una delicia. Bueno, voy a empezar a freír mi cebollita con mi ajo. Voy a poner el ajo, perdón, y jitomate. Y yo tengo aquí agua hirviendo. Y voy a poner a cocer estos camarones secos. No les pongo absolutamente nada. Puedo tapar o no puedo tapar, puedo agilizar o no agilizar tiempos. Ya que están cocidos, vengo, los pelo, guardo las cáscaras y las cáscaras las voy a colar con tantito de este caldo. Y lo voy a colar y tengo este extracto, que puede ser como un extracto, de cáscaras de camarón. La cáscara, perdón, no es cáscara, no, 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 es cáscara, es un caparazón, no es cáscara, por favor, muy mal dicho. Es el caparazón de los camarones, ya lo tengo licuado, ya lo tengo aquí con un extracto y es lo que le voy a agregar a mi caldo de camarón. Yo aquí podemos ver como ya está empezando el jitomate a cambiar de color. Tengo ya listo patitas, zanahorias y para acompañar mi caldo de camarón tengo chile guajillo, chipotle, ajito y tantita cebolla. Voy a poner la mitad de la cebolla para que no sobresalga el sabor. Vamos a licuar perfectamente. Y esta va a ser mi salsa para que yo la pasen mis comensales. ¿Está listo? Voy a agregar papitas y zanahorias. ¿Estamos bien? Vamos a mezclar perfectamente. Una delicia de salsa. Vamos a ponerle tantita sal. Sal suficiente. Quiero que se licue todo perfecto. ¿Estamos listos? La vamos a dejar ahí. Mi mezcla de jitomate, cebolla, ajo, papitas y zanahorias está listo. Es el momento de agregar el caldo que hice licuando el caparazón del camarón con el mismo caldo. Lo colé. Este sí lo colé. Podemos ver, todavía tiene aquí esto que nos queda. También lo vamos a agregar. Es como un asiento. Creo que se pasa. En la coladera no pasa absolutamente nada. Tengo agua hirviendo. Mucha gente le agrega caldo de camarón aquí. Hay un caldo de camarón muy bueno también. Lo pueden usar, se lo pueden agregar. Solo que yo no lo encontré ahorita en el mercado y decidí no ponerlo. Y voy a esperar a que suelte el hervor. En cuanto suelte el hervor, dedos 2 y dedos 3, que son mis nuevos dedos, van a agregar los camaroncitos. Si yo los agrego desde ahorita, se van a sobrecocer y van a aparecer suela de zapato. Entonces, por favor, ya con el caldo que tengo, con el extracto que tuve aquí en mi caparazones de camarón, yo ya tengo suficiente sabor. El caparazón del camarón es una delicia. Realmente es ahí donde está toda su proteína. La tiene también muchísimo en su caparazón y sobre todo sabe que tiene mucho calcio. Por favor, hay que consumirlo de repente, el caparazón, como en estas ocasiones. Y en cuanto a hierba, que está a punto de hervir, le voy a pedir a dedos que venga y agregue estos camarones secos, previamente pelados. Los vamos a agregar. Y entonces sí le voy a apagar, porque no quiero que se me sobrecuesa. Nada más asosnamos perfectamente y ya estamos listos. Aquí yo tengo más agua, por si fuera necesario. Nada más voy a checar cómo está. Sí creo que va a llegar tantita más agua. Para que nos alcance a todo el staff, porque creo que mañana lo van a necesitar. Ahora sí tengo una gran invitada, es Pilarica. ¿Cómo estás, corazón? Hola, Nani. Bienvenida a este estudio. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Vamos a platicar de predicciones? Así es, vamos a ver cómo nos va a ir a signo por signo. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ups! ¡Sagitario! Sagitario, lo sabemos, vamos por orden. Por orden, ¿cuál es el orden, empezando enero? Empezamos, bueno, enero es Capricornio. Capricornio que empieza el vegetal con el 1 de diciembre, por ahí. Así es. Ok. Pero si empezamos por orden de los signos, empezamos con Aries. ¿Ah, de verdad? ¿Por qué? Claro. ¿Porque se empieza con A? No, no, no. Así empieza nuestro esquema. Ok, así empieza. Ok, perfecto. Ok, Aries. Bueno, vamos con Aries. Fíjate que Aries tiene unas excelentes cartas. Acuérdate que no soy astróloga, soy tarotista. Muy bien. Y en el tarot lo que me están diciendo, tenemos el ahorro de la fortuna. Entonces, aquí a los Aries les fue un poquito mal en este año que acaba de terminar. Pero para el próximo año dicen que vienen eventos muy favorables, sobre todo aquellos que están pidiendo el trabajo, viene la oportunidad de un trabajo. Y también para aquellos que están trabajando pueden venir incrementos económicos para los Aries. Eso, muy bien, Aries. Y nos vamos con Tauro. Bueno, Tauro anda un poquito mal en cuestión de lucha de poderes, va a estar así en lo que es el año. Debe de tener mucho cuidado en la toma de decisiones. Por favor, piensa, medita antes de hablar porque si no puedes tener algunas contrariedades. En la parte del trabajo se te pueden presentar muy buenas temporadas como en el amor. También nada más no estés de celoso, por favor, porque va a andar un poquito celoso y sobre todo queriendo ordenar y manipular la situación y no va por ahí. Nos vamos con Géminis. Fíjate que para los Géminis, como que no estuvieron muy bien aspectados en este año en cuestión económica, este año ya empiezan a salir adelante. Ah, muy bien. Y sobre todo la parte importante donde ya no permitan también que los utilicen a los Géminis porque como que este año los estuvieron utilizando un poquito. Para el próximo año viene un buen proyecto que ya lo tienen en mente, lo estuvieron cocinando en este año. Muy bien. Pero para el próximo ya se les da a los Géminis. Ay, qué bueno. Ese es Paco Muñoz, mi marido. Entonces, que le vaya muy bien, por favor. Para los cáncer van a manejar muy bien la comunicación. Algunos sufrieron un poquito del amor. Les viene un buen amor donde ya lo pueden concretar, lo pueden materializar. Y también algunos de ellos, si quieren hacer un viaje al extranjero, lo pueden llegar a hacer. Así es de que adelante y empiécenle a ahorrar también porque... Claro, desde ahorita. Si ya lo estáis en una pilarica, hay que ahorrarle y hay que ahorrarle. Claro, nos vamos con Leo. En estos queridos Leos, bueno, van a tener que estar más maduros de lo que deben de estar porque estuvieron un poquito inmaduros. Y sobre todo deben de materializar muy bien la parte económica. Ahí viene una parte importante en cuestión de trabajo y también van a andar como que muy aventureros. Ay, muy bien, muy bien. Ay, a mí me gustan las aventuras. Las aventuras de andar viajando. No, otra tipo de aventuras, muchachos. Ay, me pone carita de pícaro de que ups, ups. Nos vamos con los Virgos. Fíjate que los Virgos se les viene presentando una nueva oportunidad laboral, sin embargo, van a estar en disyuntivas. Entre lo tomo, no lo tomo. Acuérdate que tenemos que sopesar nuestros intereses y ver si nos conviene. No podemos renunciar porque los Virgos van a estar así como que, ya me lo ofrecieron, es lo que yo quería, voy a renunciar, voy a dejar lo que tengo. Y posiblemente sean falsas expectativas en el aspecto de que no sea lo que estaban esperando. ¿Poner todo en una balanza? Exacto. ¿Puede funcionar? Sí, porque definitivamente se van a quedar sin uno y sin el otro. Ay, no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como el perro de las dos tortas. Sin nada, o sea, nada. ¿Por qué dirán el perro de las dos tortas? ¿Tú sabes por qué? Porque no es que lo tenía ni con el otro. Ni con el otro. Ah, ok. Yo no sabía. O sea, ¿qué vales tortas? ¿Se las habrá comido y no se las comió? ¿Cómo que? Eso sí, no. Pero bueno, perdón, mi querida Pilarica. Nos vamos con Libra. Fíjate que los Libra van a estar muy cariñosos, muy caseros sobre todo. Y viene mucha unión en la parte familiar. Tal vez este año hubo un poco de disyuntivas, problemitas, enojos, discusiones. Pero para el próximo año ya se empiezan a equilibrar muy bien las cosas. ¿Quién es Libra? Yo. ¡Ay, mi brócoli! No, mi Marco. Perdón, 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 perdón. Ya empezamos los problemas. También, bueno, empieza el equilibrio en la parte familiar. Y también los Libra están esperando nuevos proyectos, los cuales se les van a poder dar sin ninguna dificultad. Ok. Fíjate que van a estar muy enigmáticos también. ¡Wow! ¡Qué barbaridad esto de las predicciones! Y no se acabó el mundo. Y no se acabó el mundo. ¡Oh, tanto que le hicieron! Bueno, nos vamos con Scorpión. Scorpión. También, bueno, hay muchas posibilidades de que si quieres adquirir un auto, lo puedas obtener en este año. ¡Ay, qué lindo! Vas a estar muy operativo. Y también, eso sí, bájale un poquito a los celos y a la inseguridad. Para Sagitario. Ah, o sea, yo, esa soy yo. A ver, cómo pinta el año, cómo pinta, cómo pinta. Para los Sagitarios. Fíjate que vienen cambios muy radicales. También vienen cambios en cuestión de la abundancia. Este año fue también de tropiezos. Pero el próximo viene con cambios muy importantes. Sobre todo con los proyectos. Hay posibilidades de que tengas relación con alguien del extranjero que va a ayudar muchísimo a todos los Sagitarios. ¡Órale! ¡Órale! Para Capricornio. Bueno, los Capricornio van a estar muy bien en el aspecto de que ya viene un nuevo trabajo, vienen nuevas oportunidades también, de las cuales van a estar fluyendo muchísimo. Y también van a retomar los estudios, los Capricornio, que les hace muchísima falta. Muy bien, muy bien. No hay nada mejor como estudiar. Para los Acuarios. Fíjate que los Acuarios, si no se cuidan, se andan cazando. ¡Oye, es mi hija! ¡No me digas eso, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, existe la posibilidad de matrimonio. También van a liberar asuntos que ya tenían pendientes, ya los empiezan a retomar y sobre todo los van a agilizar. ¡Ay, no, María José, no te vayas a casar, por favor! Y bueno, para los Pisces van a andar muy intuitivos, van a estar muy en el rollo de la espiritualidad, pero también tienen que controlar las emociones y también, por favor, no quieran arreglarle la vida a los demás. ¡Ay, sí! Va a ser momento de que ya arreglen sus propios conflictos y su vida. ¡Qué bueno! Es muy importante que lo digas, porque hay gente que se la pasa componiendo de la vida al primo, al amigo, al hermano, y luego nunca se preocupa por uno. ¡Claro! ¡Ay, qué bueno que nos registres en esto tan interesante, mi querida Pilarica! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades! Igualmente un feliz año para ti. Un año lleno de bendiciones y de mucha salud. Yo digo que si dices salud, ya todo lo demás viene después, ¿no? Sí, y también que aprendan a bendecir ya en este año, por favor, ya perdónen lo del pasado, pero entiérrenlo definitivamente. Enterrarlo es la palabra. Totalmente. Entiérrenlo del pasado. Y vamos a evolucionar y vamos a bendecir. Van a dar muchas bendiciones para poder evolucionar. Muchísimas gracias, Pilarica. Gracias. Como siempre, es un placer tenerte aquí. Igualmente. Ven, por favor, año que entra más seguido, por favor, que iba a tener llamada. Vamos a ir a un corte comercial y regresando voy a preparar un delicioso puré de manzana y canela, que está facilísimo de hacer, es nada más mezclar puré y manzana y azúcar. Y en el estudio tengo a Pitalu, que no sé, rituales que hay que hacer para este 31 de diciembre, o sea, en la noche. O sea, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. ¡Estoy como burra! O sea, vamos a todos. Estudio platicando de los rituales que debemos de hacer para hoy en la noche y un delicioso puré de manzana. No se vayan, este programa está muy, muy rico. Ahorita regresamos. ¡Esto es el regreso! Y bueno, para acompañar mi delicioso, delicioso lomo, que miren nada más qué espectacular nos quedó. Por supuesto, nosotros ya tenemos uno listo. Voy a hacer un puré de manzana, que miro que voy a hacer. Me fui, compré puré sin azúcar, por favor. Lo vacié. Le voy a poner canela. Y azúcar moscava. Un delicioso puré. Muy, muy complicado de hacer y es un acompañamiento delicioso para la gente que a lo mejor hoy no tiene tiempo de hacer muchas cosas. El lomo está muy fácil de hacer y acompañarlo por este delicioso puré. Está buenísimo. Rapidísimo. Podemos ver aquí los camarones, como el caparazón ya está listo. Las cabezas también las molimos, por favor. Se pelan facilísimo. Y ahí está ya listo como se ve nuestro camarón. Ahora, ya hirvió. Ya le agregaron los camarones. Sazonamos. Está haciendo, se me hago a la boca. Salsita de la que hicimos. No saben el caldo de camarón tan bueno que estoy haciendo. Mira nada más. Y este lo podemos tener ya listo ahorita para recibir a sus invitados en la nochecita. Los recibimos con un calito de camarón. ¿Los vas a invitar? Claro que ahorita mismo todos los voy a pasar a que prueben. Y yo miren lo que voy a hacer. A ver, ¿cómo quedó? Sal, sal. Y más salsita. Así que pique tantito. Así que pique tantito. Una delicia de cal. Y si no, lo que voy para hoy en la noche, para mañana, para mi recalentado, está perfecto. Ahora sí, lo tapo. Apagamos. Y tengo una gran invitada. Tengo una gran amiga que hace mucho que no la tenía yo por aquí. Porque siempre anda muy, muy ocupada. Ella es Pitalu. Y nos trae unos rituales para recibir este nuevo año. Mi querida y adorada. Muy hermosa. Pero son, ¿cómo me da gusto verte? Encantada de estar aquí con tu auditorio. Y bueno, en tu cocina. ¿Qué tal mi cocina? Qué maravillosa. Bueno, yo aprendo, no sabes, ¿eh? Oye, desde que me dijiste que pusiera esa planta ahí, esa planta se quedó ahí. Entonces, mi planta, mi palmerita se me quedó ahí, está lista para cualquier cosa. Está muy buena. Mi reina, platiquemos. Mira, les quiero decir que hay mucha gente que ha tenido sufrimientos en este año, ¿no? Entonces, pero acuérdense que cuando lo duro es cuando aprendemos lecciones. Desgraciadamente, de lo suavecito no aprendemos nada. Qué triste, ¿verdad? Los golpes duros nos hacen recapacitar. Exactamente. Exactamente. Entonces, pensar en que sí, lo duro estuvo duro, pero ahí viene lo maduro y ahí viene lo bueno. Entonces, no se me apachurren, al contrario, hay que recibir este nuevo año con una sonrisa, con toda la alegría, con toda la emoción, con todo el optimismo. Porque acuérdense que todo lo que nosotros le damos a la vida, la vida nos lo regresa. Así de fácil, ¿verdad? Qué linda, es cierto, totalmente es cierto. Entonces, tenemos que dar alegría, comprensión, amor, todo. ¿Para qué? Para qué. Esto es un boomerang. Lo que avientas, se te regresa, pero por siete mil veces, ¿no? Qué maravilla eso. Entonces, pues, hay que hacerlo. Y bueno, les quiero recomendar, a ver. A ver. Tenemos a la tía soltera que no sale, pero ya ni en rígula. Ya ni en pronósticos nos va a salir la tía. El hijo que ya, el hijo que ya dices, oye, ya tiene treinta y cinco, así tampoco sale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ya? ¿Para qué estáis este año? Ya, no, ya, ya vamos, fúchile, ya. Fúchile, fúchile, sí, porque aparte nos cuesta estarlo manteniendo. Oye, además, ya va. No, 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 ya, fúchile, fúchile. Bueno, pues, las lociones. Les quiero recomendar las lociones para dama o para caballero. No me diga. Para el que te damos. Ajá, tienen feromonas. ¡Ay, muy bien! Y además, huele delicioso. Ok, es un buen regalo. Eso es para los solterones que no salen, pero bueno, que mi mamá siempre dice, a este lo vamos a rifar ya, pues, bueno. Mi vida, Giovanni, la adorada. Sí, así de ser hermano. ¿Cómo se le recuerda siempre a Giovanni de toda la vida? Bueno, a la gente que siempre le hacen, ya sabes, que le hacen malorerías, que dicen, ay, a mí me tienen envidia y me hacen cosas y me hacen... Bueno, pues, hay una loción que se llama rompechizos. Pues, por favor, esa hay que traerla en bolsa. Mira, chucuchu. El despacito, despacio, para que le puedan ver. A ver. Espérame. No, no, es que está delicioso. Espérame, es que está nueve. Échame de una vez, por favor. Ya huele, huele, huele. Huele, huele. No se te queda nada, pero huele. Deliciosa. ¡Súper fresco! Ay, corta la mala energía y la mala vibra, ¿eh? Oye, no, eso hay que ponerlo, por favor. Lo pueden rociar, sí, pásenle y rocienle. El verdadero es que no te va a rociar. ¡Claro! Yo voy a rociarle, por favor, por toda la cocina, por favorcito. Que no le caiga el caldo de camarón a más y rocíalo, por favor. La roción de dinero, de suerte ven, de suerte ven. Ay, 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 yo voy rociando. Qué bueno que la vayas rociando por todos lados. Fíjate, y a veces que, cuando hemos tenido, pues, pruebas fuertes en el año, ¿qué tenemos que hacer? Ya estamos así todos apachurrados como chicle en Mexicali ahí en el cofre de un auto. Ay, sí, sí, imagínate el chicle que está todo de un lado. Todos descuajaringados, pues no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los baños, fíjate, hay unos baños de salamandra que son receta de Giovannita, de mi madre. De salamandra. Así se llaman los baños de salamandra. A ver, pongan atención. Son siete hierbas diferentes. Siete hierbas. Entonces, se tiene que hacer un baño cada día con su esencia. Entonces, tú pones a hervir tu agua, pones tu baño, tus hierbas, los dejas reposar, le pones la esencia del... ¿Dónde compramos esa esencia? ¿Con ustedes? Conmigo, yo las tengo todas. Y además, mando a provincia y a todos lados. Qué bueno. Bueno, pues, los pones y ya que te bañaste y todo, te das unos acualacitos así de tu hierba y ya no te secas, nada más te escurres, tan, tan, ¿ok? Durante siete días. Es que ya ves que dicen, ay, no, es que vamos a darnos una limpa, no sé cuánto, y luego no sabes ni con quién, ni nada. Ni con quién, ni qué te están haciendo, ni nada, y se puede ir peor, corazón. Uno solito, uno solito. Muy bien. Entonces, ya que hiciste eso, los baños de miel, estos baños buenos son deliciosos y son famosísimos. Entonces, ya que hiciste tus siete días con los de salamandra, nueve días con estos. Este lo divides en nueve porciones. Y te lo pones. Y entonces, ya igual, después de que te bañaste, chucuchún, y te queda además la piel deliciosa porque la miel es nutritivísima, ¿no? Muy bien. Esto es para cuando andas así, pero cuando lo que te falta es el dinerito, fíjense muy bien, ¿eh? Son las velas de cebo rojas y verdes. Ok. No las voy a sacar porque no hacemos un atascadero impresionante, pero fíjate, se pone en la cazuelita. En una cazuelita. En una cazuelita de barro donde hace usted su quesito fundido, pone usted un dedito, dos deditos de azúcar, una crucecita. Bueno, primero pones el alcoholito. El alcoholito. Ok. O una crucecita de azúcar. Un crucecita. La prendes con cerillo de madera. Siempre que uno prende algo, con cerillo de madera. Hacemos una cruz. Una cruz y la prendes, ¿ok? Para que, dicen que esto quema toda la negatividad que hay cuando estás pesimista, cuando se te bloquean los caminos, todo esto. Ok. Empieza a hacer cosas lindas. Pones tus velas verdes y rojas, pero con polvo de oro. Las pones una roja, una verde, una roja entrelazadas y prendes, fíjate lo que tienes que hacer. Si algo no te fue bien en todo el año, pones una carta. A ver, me corrieron de mi trabajo. Bosh, me tiene en tirria y mi jefe no me promueve. Todo lo que no te haya gustado el año. Todo lo que no te gustó. Me fue mal. Me hizo esta señora. Me hizo, me quitó, me tornó. Sí, no me quieren. Todo, 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 todo lo escribes y entonces agarras esa hojita y te sales al patio de tu casa con un cerillito de madera lo quemas. Bye, que se lo lleve, que se lo lleve el vientre. Claro. Bye. Ay, qué buena idea eso. Padrísimo. Y te regresas y escribes qué cosa estás esperando para este próximo año, ¿no? Muy lindo eso. Entonces, pues, está divino. Me encanta. Entonces, esa la vas a poner aquí abajito de la casuelita. Ok. Vas a hacer un cheque. Vas a hacer un cheque en donde vas a poner. ¿A nombre de quién? Pues a tu nombre. A mi nombre, claro, por supuesto. Claro. Entonces, al mero, mero, a mi nombre. ¿Por qué? Por toda la cantidad, por todo el dinero. Se dice paid in full en americano, ¿verdad? Pero, pues, ustedes, voy por todo. Y abajo en letra igual voy por todo y lo firmas de Love of Abundance, la ley de la abundancia. Y lo pones aquí. Y prendes todo, 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 todo y esperada que llegue. Y otra cosa, la última les quiero decir. El borreguito famosísimo. Dice la leyenda, dice la leyenda que aquel que tenga uno de estos a la entrada de su casa, que va a ir como entrando a tu casa, no le faltará la lana. Ok, entonces está padrísimo, ¿no? Rapidísimo. Si no tengo para hoy en la noche estas velas, ¿las puedo poner? Poner el día primero, el día dos, no importa, pero que sean los primeros días del año, todo. Y las velas de los ángeles, acuérdense que lo que queremos es amor, protección, todo. Es una vela, cada día primero de mes se prende y de verdad, ya las ángeles. Hoy estás abierta, hoy está abierto. Hoy estoy abierta hasta la noche. Por favor, vayan para que mañana mismo empiecen con este ritual de las velas. Yo una vez lo hice en un año y me fue muy bien. No lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, dígate, me gusta. A mí te las dejo para que los rifes, lo que quieras, para todos los... Muchísimas gracias, Jesús, mi Pitalu adorada, muchísimas felicidades. Muchas felicidades, que nos arrastre la felicidad, que nos bañe la alegría, que nos dé muchas bendiciones, Diosito. Muchas bendiciones. Que nos vaya un año precioso con todo mi corazón, les deseo a todos que sean muy felices. Muchísimas gracias, Pitalu. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias, es un placer regresarte aquí. Creo que bueno que es tu último día, te digo, así que significa que vamos a trabajar juntas, corazón. Hasta el próximo día. Déjame darte un gran abrazo con eso. Te quiero. Yo también. Muchísimas gracias, de verdad. Y muchas gracias por los regalos, nosotros vamos a ver cómo lo voy a decir, por supuesto. Y bueno, yo me tengo que ir porque, ¿qué cree? La presentación final de todos nuestros platillos que preparamos hoy, la estamos haciendo en esta hermosa vajilla Santanita, que está hermosa. Además, para consentir al público de Cocinemos Juntos, Santanita tiene dos vajillas. La primera será para que nos llame en este momento, en este momento, a 51983092. Y la segunda será para que nos vean en la repetición de la una y media de la madrugada. Aquí tendremos que enviar un mail a la siguiente dirección electrónica, cocinemosjuntos, arrobajotmail.com. En ambos casos deberán decirnos la marca de la vajilla. Y no se vaya porque después de un corte comercial, en este momento le voy a hablar a la gente de Santanita, fíjese, muy bien, para ver si nos regalan 6 vajillas. No les prometo nada, pero en este momento voy a hablar para ver si nos pueden regalar 6 vajillas para toda la gente que nos ve en el interior de la república. Voy a hablar a ver si me la autorizan y después del corte comercial yo lo voy a decir, ¿ok? Y regresando a la presentación final de nuestros platillos y vamos a hacer con usted un pequeño brindis, usted y yo. Ahorita regresamos. Un pequeño brindis, todo el staff, la cabina, mi gente de cocina y todos con ustedes para desearles lo mejor el próximo año. No se vayan, este programa está. Estamos de regreso. Y la verdad, muchísimos, muchísimos, muchísimos aplausos a ustedes. A ustedes que han hecho de este programa un programa exitoso. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Quiere hacer un brindis? Primero que nada, por la vida. Esa maravillosa vida que todos tenemos. Por la felicidad. Los que la podemos tener y los que no la tienen, por favor, hagamos la propuesta. ¿Qué es propuesta? No. Hagamos la qué. El propósito. El propósito, exactamente, de tenerla. Yo creo que cuando somos felices, somos los mejores. Y podemos brindarla y todo lo que esté a nuestro alrededor puede ser mucho mejor. Por esa salud, que si la salud no podemos tener absolutamente nada. Por el amor, por el amor que es maravilloso. Los que tenemos la gran fortuna de tenerlo somos muy agradecidos. Por la familia, por la familia, que es la base de la sociedad y la base de uno mismo. Por los amigos, por los grandes amigos, por los grandes amigos que no están con nosotros y por los que sí están. Por ellos, por los que están en las buenas y en las malas. Por los compañeros de trabajo, que por ellos muchas veces estamos aquí. ¿Por quién más será? Por los patrocinadores del programa, por supuesto. Por mis grandes clientes que siempre han confiado en este maravilloso programa. Por todos y cada uno de ustedes. Por todos y cada uno de ustedes que han estado conmigo en las buenas y en las malas. En las alegrías y en las tristezas, mil gracias. Mil gracias, de verdad. No saben cuánto se los agradezco. Quiero agradecerle en especial a mi familia, a Paco y a María José. Y a mi mamá. No, de verdad. Porque gracias a ellos estoy donde estoy. Gracias a mí también, porque se ha hecho muchísimo, muchísimo esfuerzo. Pero gracias a ustedes, a la familia que tengo, por el apoyo de siempre. Felicidades. Que sea un año lleno de bendiciones, de salud. Y bueno, no me puedo ir sin tener a todo mi equipo con ustedes. Chicos, pueden pasar, por favor. Y bueno, pueden agarrar una copa. No sé si sean copas, muchísimas copas. Pero bueno, digamos, salud. Felicidades gratis. No cuesta nada. La felicidad es gratis. No cuesta nada. Moniquita, ¿tienes? ¿Uvas? ¿No tenemos dos? ¿Tenemos? Y bueno, son 12 uvas y son 12 meses. Digamos, felicidades. Felicidades por ustedes. Felicidades que están conmigo. Felicidades a todos. A todos, porque tenemos un gran país. Y este gran país tiene que salir adelante con la ayuda y el trabajo de todos. Felicidades. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Gracias, chicos. Gracias. Y bueno, 12 uvas, ¿sí? ¿Los comemos? Sí. No nos perdemos a comer. No pasa nada. Feliz año nuevo. Fíjense mucho. Lleno de bendiciones. Este año los quiero, chicos. Gracias a todos. Díganme algo. Salud. Salud. Happy new year. Happy new year. Buenos años. Wow. Salud. Tomen. Corre, corre. Tú, Jevi. ¿Qué es? Callarín. Deja la anclada, ven. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. ¡Feliz Ananero! ¡Feliz Ananero! ¡Feliz Ananero! ¡Feliz Ananero! ¡Feliz Ananero! ¡Feliz Ananero!